Un superordenador son miles de ordenadores que trabajan juntos. Es un ordenador muy rápido que puede hacer muchas operaciones, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en un solo segundo. El superordenador más potente que existe hoy calcula en un solo segundo lo que a todos los seres humanos nos costaría hacer calculando juntos más de 300 días. Un superordenador sirve para muchas cosas, más de las que os podéis imaginar. Es una máquina capaz de procesar y calcular millones y millones de datos y almacenarlos. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, sirve para simular la realidad que decimos nosotros. Un ejemplo, antes de montarte en un cohete tienes que saber cómo funciona, pero no vamos a andar tirando cohetes para enseñar a las personas, con lo cual tenemos una máquina en donde hay un ordenador que calcula qué es lo que pasaría si tú apretarás tal botón, si dirás a tal palanca y entonces, bueno, pues tú aprendes que la palanca es la que tienes que aprender en cada momento. Esto sería simular la realidad. Con un superordenador podemos ir mucho más allá todavía. Podemos simular cómo se comporta el motor del cohete, por ejemplo, y cuál es la resistencia por fuera y ahí los ingenieros pueden quizás en el superordenador cambiar el motor, cambiar el cohete y de esa manera mejorar el diseño sin tener que andar fabricando cosas y llevándolas a sitios de prueba. De esta manera un superordenador permite avanzar los diseños mucho más deprisa y con mucho menos coste que las formas tradicionales. Los científicos de toda Europa utilizan el super computador Mare Nostrum, los biólogos que estudian el cuerpo humano, los astrofísicos que estudian las estrellas y las galaxias, los ingenieros que buscan crear aviones más rápido, los geofísicos que estudian el funcionamiento de los volcanes. El super computador Mare Nostrum es una herramienta que ayuda a los científicos a hacer descubrimientos más rápido y está contribuyendo a generar más oportunidades STEM como lo hace la nube pública. . . . . . Gracias.